... Roberto Zarategui, bueno, se está trabajando en la segunda cuadra del Paseo Luis Huerta en su remodelación. Contanos por favor algunos detalles de cómo avanza la obra. Sí, bueno, ya estamos ingresando en el tramo final de la obra. Hemos logrado, gracias a Dios, recuperar los tiempos con la obra, con la empresa. Y estamos también interviniendo con la parte desde obras municipales, con personal municipal. En todo lo que sería la etapa de parquización, hemos comenzado allá a instalar el riego que va a tener, el riego por goteo que va a tener todos los espacios verdes, para posteriormente ya incorporar todo lo que sería la parte de jardinería, con toda la parte del césped que se va a incorporar, además de resolver todo lo que es las instalaciones eléctricas, que debido a esta situación que estamos atravesando todos, los tiempos se han demorado, pero bueno, inclusive hasta con la provisión de materiales eléctricos. Así que lo hemos logrado ahora, ya se hizo toda la instalación subterránea para todo lo que son las farolas. Así que ya si Dios quiere, se empieza a ver lo que va a ser la parte del equipamiento urbano final, ya colocando la iluminación y toda la parquización, terminaciones finales de pintura, para ya lograr finalmente darle una habilitación. El paseo en sí está habilitado, o sea, la gente lo puede disfrutar, puede caminar con ello, y va a haber todos los días que avanzamos embelleciéndolo. O sea, ahora falta todo lo que es la parte de equipamiento y de iluminación, que le va a dar las características similares a lo que es la primera cuadra ya habilitada. La idea del señor intendente es completar el paseo en su totalidad, para lo cual nosotros ya se ha licitado y está en el proceso de adjudicación, lo que sería la etapa siguiente, que abarca un total de dos tramos, o de 350 metros, para continuar con las características del paseo, y poder llegar a lograrlo hasta la calle Alberdi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!